¿Qué es la obra teatral Paradis? Y nos tienen una invitación para este fin de semana, además, esta obra, Yuli, con una connotación tan profunda y que toca un tema tan sensible para los venezolanos. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Imagínate tú. Así que yo desde aquí, desde este espacio, felicito a todos mis colegas porque hemos hecho un acto de resistencia. Y como dice la que le toca el discurso de este año, que es Samija Ayub, que es una egipcia galardonada, pues, actriz, dice, Somos los que usamos la luz del arte para hacer frente a la oscuridad de la ignorancia y del extremismo, sobre todo el extremismo que hay en el mundo. Esa es nuestra labor como gente de teatro. Y Paradis es como una historia de donde venimos, que es tú y yo somos hijos de emigrantes, Eduardo, y sabemos que, como los cuentos que nos echaban en la casa. Esto sencillamente Javier se inspiró en sus padres y sus tíos cuando llegaron a Venezuela en el 55 y venían del retraso, del franquismo, a la Venezuela progresista, donde lo primero que dijeron fue este clima, el Ávila, la gente, que además tan confianzuda que te llama mi amor, mi gordo, mi corazón, de una, y uno ni lo conoce, una nevera, cuando en España teníamos una nevera, una radio, una televisión, que moderno, dice uno de los personajes. Y claro, enamorarse de Venezuela, echar raíces, porque aquí llegaron para eso, para poder ofrecerle a sus hijos futuro. Y bueno, esa es la historia del emigrante en la década de los 50. Y los que no se quisieron ir nunca, los que murieron acá, pero también los que tuvieron que morir lejos de Venezuela, que era su segunda patria. Es decir, era inconcebible que un emigrante dijera, me voy de Venezuela. Y emigrar a los 80 es muy duro. Hoy también conmemoramos la partida de la Yaya Rocío, que es la mamá de Javier, en quien está inspirada la obra. Mi hija Josette hace ese papel, de la Yaya Rocío. Y en el epílogo, que es como cuando tú vas a cerrar un álbum de fotos sepia, que dices, esta fue la historia de los Vidal Pradas, qué bonito. Y lo cierras. Bueno, así es esta historia. Una hermosa representación de lo que fue el emigrante y lo que significó para Venezuela. El emigrante de cualquier nacionalidad, además. Y el amor que nos dejaron. Nosotros tenemos como herencia el amor por Venezuela. Mira, ¿y qué título le puso Javier a esta obra? Porque entiendo que esto significa paraíso en catalán. Sí, paradis, claro. Lo dice todo. Claro, porque ellos llegan del puerto de La Guaira, entran y cuando empiezan a ver todo lo que había acá, decían, no, pero esto es un paraíso, esto es primavera todo el año. Aquí el sol calienta, no como en los países de invierno de Europa, que además pasaban necesidades. Entonces, claro, lo que ellos no sabían era que estaban entrando en un país donde había una dictadura. Una dictadura que acogía a los extranjeros. Una cosa, ¿no? Muy curioso ese dato. Y ellos decían, una dictadura, dictadura franco. No se daban cuenta porque evidentemente el inmigrante no estaba para involucrarse en situaciones políticas, aunque hay un puntico ahí que es ficcional de todo el cuento de la historia que echa Javier, que es un pequeño encuentro con eso, ¿no? Con esa dictadura. Pero por lo demás, esta obra tiene que verla todo el mundo. Y la campaña que yo estoy haciendo ahora, Eduardo, es que ¿por qué no regalas una entrada de teatro a tu abuela, a tu tía, a tu amigo, a un profesor? Dices, oye, este profesor que tanto lo necesita. Una caricia, un abrazo. Es un gesto, además maravilloso, de llevarlo a lo que es lo maravilloso de lo que es el teatro. El teatro, como dicen, somos luz, somos la luz de la sociedad, donde le ponemos el foco a muchos temas. Y no puede morir, no puede dejar de existir lo que es las representaciones en vivo, el teatro, el teatro de texto, que la gente escuche el texto de las obras. Además, esto es una dinámica de repaso histórico, cultural, donde tú puedes ir con cualquier edad, porque para las nuevas generaciones será interesante mirarse en ese espejo y entender un poco qué somos, de dónde venimos, cómo ha sido esto. Claro, claro. Además, qué duro es que toque ahora al revés, ¿no? Que muchos jóvenes tengan que ir a buscar oportunidades afuera porque no los van a recibir como los recibieron en Venezuela. Venezuela fue el país de verdad más bondadoso y más amable con el extranjero. Bueno, no sé si en otros países sucedió, pero esa fue una de las características del venezolano. Mira, pero chamo, vente para acá, Musiú. Mira, ¿sabes? Vamos a casa del panadero. Y ese no, ese es chévere, ese es yo. Y le echamos broma y no sé qué. Ese era el día a día del... Yo en este día me estás acordando. Y tiene una gran simbología. ¿Te acuerdas? Cuando los portugueses se ponían el lápiz arriba de la oreja. Ay, sí, ¿cómo no? Eso era un ícono. Pero es que todos en los abastos y todo eso. Pero mira, Yuli, yo quiero reivindicar toda la fuerza que tiene esta propuesta de ustedes desde lo que representan como familia. Ustedes como esposos, como padres. Oye, ustedes nunca han buscado excusas para darle la espalda a esta vocación y a este proyecto social que es el teatro. Sí, bueno. Siempre tienen tiempo para esto. Uno los ve en obras propias, en obras de otro. Como dices tú, teatro de texto con cosas siempre edificantes. Sí. Es que Javier también se ha dedicado a ser el dramaturgo de la historia de Venezuela porque él desde las últimas obras se las ha dedicado a periodos de la historia. Claro, le pone el ingrediente que es el drama o el melodrama o esas historias como esta de paradis que tú lo puedes escuchar en una cocina o en un comedor de una familia española. ¿Sabes? Esas cosas que van haciendo entender a la gente. Que bueno, que esa Venezuela existió. En esa Venezuela todavía hay gente que cuenta eso. Y somos herederos de eso. Somos los hijos de los emigrantes. Así que cualquier persona se va a poder identificar, así sea libanés, portugués, italiano, de donde sea con esta historia. Porque es un lugar común. Un gran regalo visitar a tus amigos, a tus compadres en la mayor cantidad posible a mirarnos en ese espejo. Esto va a ser este... No, nada más son dos funciones porque esto es como para terminar también un ciclo con Paradis que empezó tan difícil en Semana Flexible y Radical en el 21. Bueno, pues ahora queremos ofrecerle esto. El sábado, que es el estreno, bueno, Livery no tiene comisiones. Así que usted puede comprar su entrada por Livery o por la taquilla del Teatro Municipal de Chacao. Y hay una cosa. Fundana, que es una organización que se dedica a rescatar a niños en situaciones vulnerables, tiene unas entradas también para vender el domingo, por si acaso quieren, pues ustedes también colaborar con esta causa. Pero son dos funciones, sábado y domingo. La del domingo, parte de esas entradas es para Fundana, info.fundana.org. Por ahí consiguen las entradas. Y el resto de las entradas por Livery y por el Municipal de Chacao. Sábado y domingo a las 5 de la tarde. Javier Vidal, Joseph Vidal, Jan Vidal, Yuli Restifo, y Claudia Rojas, que además interpreta la canción del emigrante, que se convirtió en un himno, un himno para los españoles que tuvieron que dejar sus tierras. Que lo canta, que bueno, ahí pone a llorar a todo el mundo. Claro. Y Taylor Plaza, que es un actor maravilloso que nos acompaña también. Bueno, Yuli, gracias en nombre de toda Venezuela por esta invitación y por lo que ustedes son como fuente de inspiración. Bueno, y feliz Día Mundial del Teatro a todos. Así es, feliz Día Mundial del Teatro. Amigos, volveremos. Amigos, esto es Publicidad. Sí, señor, porque mientras vamos al corte de televisión, nos quedamos aquí en vivo en radio. Con tres vuelos diarios desde Caracas, cinco vuelos semanales desde Valencia, cuatro vuelos semanales desde Maracaibo y tres vuelos...